ooooh dominio vale, ya estoy dominio, dominio yo no, yo carabino, yo le veo 27 yo confio, confio confías en que yo coja una banderita, verdad? tu sabes, tu sabes, tu lo sabes bueno, a ti te mola la mano se va a comer una granada hay que esperar tío, matarme con una de esas no me lo puedo creer si se lo puede creer, y este se lo puede creer también se lo puede creer no veo nada, estoy en B te gusta la bandera me mata vale, no pasa nada compañeros que hacen tío, he matado a dos he metido la bandera yo también, he hecho exactamente lo mismo mira, triple perdemos A y ahora perdemos A en serio estamos perdiendo A el enemigo en el alfa el enemigo en el alfa tomamos alfa he puesto las pilas chaval tomamos charly en un moment pioce eh madre mía, acabo de pillar un ángulo ahí voy cargado agr a la espera voy a pillar oh agr aliado en camino aquí lo ponen aquí, mira como a poco que salga uno, lo mate vamos 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 a ver muerto no lo han quitado no hay problema, lo metemos para dentro cuidado, deja de pasar tranquilo, 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 tranquilo tranquilo, tranquilo ahí estoy robando puntos no me lo creo madre mía chaval lo que me esta saliendo vamos 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 me voy a poner aquí me voy a poner aquí voy a tirar el load start a veces bien, la apruebo, la apruebo Dios mio eh ya tengo otro Vsat ya tengo otro Vsat me han tirado un APM tío, que parece que se haya acabado el planeta tierra no no, están al lado mía me parecen a mi lado ¿dónde estas? molas tío la casa de nobras esa voy 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 no se ni donde están pero bueno decir wow igual molas a ver casi me matan haciendo el plingao eh este personal tío no me lo mates por favor bien si es que no veo a nadie por el lado donde estas tu por nuestro lado, estamos ahora he visto tu láser he visto tu láser en el suelo salle de la salle de este y tíralo ya esta ya esta ya esta ya esta ya esta ya esta esta va a venir están tres ahi hay muchos eh hostia no viene ni uno ya ves a la derecha así me matan tío chaval no, me has salvado toda la vida pero de una manera que no te lo imaginas está persiguiendo además helicóptero furtivo en camino super empanado tío salí lo que voy para el otro lado dios ni las homens hay un tío campeando unos niveles esta en la casa del fondo de la ventanita eh a la derecha vamos a pillaros la banderita esa es de hombre sigue ahi mira metete metete oh lo siento nooo no pasa nada pasa nada no puede ser tío estoy disparando ahi por decir por si vienen por si vienen mete a lo de start tu tengo otro madre mía esta es la ronda al final no mata a nadie flipas tu hummm Joder, joder, si es que no los veo No sé dónde lo voy a tirar Lo voy a tirar aquí ahora, yo que sé Es que no sé dónde está la gente, tío Nacen en ruina, no sé si es algo que se diga eso, tío Los robots molan, eh Yo por aquí, eh Los robots, esto es más un avión aquí Vamos A este Ahora al otro Vamos ¿Y este? Me han metido un tío con un SMAO Qué malo es, casi se suicida, tío Me han pegado un tío con un SMAO Que me quedé enganchado Eh, no me he dejado moverme Hola, tío Está mal, eh Madre mía Se ha pegado la peña, tío, no mola Se ha pegado la peña, tío No puede ser Se bajan, se van Uygan Uygan, ¿sabes? Uygan, huyen Uygan Uygan No me lo creo, tío No se vayan ¿Tienes tu pesa? No, tío Me queda poco para tener el AGR Bueno, poco Mi poco es un poco relativo Bueno, pesa, tío, eh Hostia, no jodas Hostia, tírale, tírale, tírale Grande, qué grande Hostia, tú Venga, cogemos eso Tiene un APM Tomamos B Una muy simbety, eh Hay uno ahí Tío, ¿cuántas peps tienen? Peps, peps, peps Vamos, vamos, vamos Hay un tío aquí ¿Qué están, tío? No lo matan, tío Vale, tú Otra, una AGR Tengo, tengo otro UVSAT, eh Me he puesto de pie ¿Me he dio el mapa? ¡Eh, sí! Tío, ¿yo estoy con el SMAO? ¡Vol, tío! Vale, vale, vale Vamos, Ato, vamos, Ato Vamos, Ato Tiro el mío, tiro el mío Que pico todo Puede ser, tío No lo creo No me tiras nada Llevo un rasgo racha de 25 con el arma, tío No se la, no se la No puedo, tío ¡Se tiran! ¡No se vayan, hombre! Justito Me acaba de hacerle el I a uno ¡Uf! 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 ¡Papal! ¡Uf! 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 ¡No, no, no, no! ¡Que te va! Lo siento, o sea Era vida o muerte Era vida o muerte ¡No, no tengo balas! Vamos Mira, hay algo de lag, eh Sí, ahora va mal esto Bueno, ahí no veo nada con el PEM Tengo un... Tengo un load de star Pero que no lo quiero tirar Madre mía A ver si me matan o algo ¿Están aquí? Dejo pillar banderas, entonces Voy a matar a las con ahora No sé dónde están, tío Bueno, sí He metido la mentalidad aquí enfrente ¡No, no, no! ¡Que me mata, chaval! ¡Wow, wow, wow! ¡Hasta el fondo! Le he metido, pero vamos La de subida, tú Otro, otro, otro Sí, sí, cuidado Misil Hellstorm aliado en camino Ahí entra en la casa En la casa Según sabes, está en la casa campeando Ahí a la izquierda AGR a la espera ¡Vamos! Ahí va la AGR Venga, a tiempo No sé, tío ¡Nuclear! ¡Nuclear! ¡Me he sacado la nuclear, tío! Voy a hacer la última con un trisop No, no me matan, tío Me toca Me toca Tío, que se quite esto Toma Vamos, ya con las 50 Imparable Quiero más Otro imparable Tiro esto No me matan No, me salvo la vida ¡Vámonos de estas! 51, no me lo creo 5, 5 ¡No me lo creo! Con nuclear y todo ¡No me lo creo, tío! Parece un número de teléfono Esto es de información ¡Ahí, ahí! ¡Bulsa, ahí! ¡Me parto! ¡Qué acusión! ¡Héh! ¡Héh! ¡No me parto, él! ¡Héh! ¡No me parto, él!